¿Qué es lo que se ha hecho en la prevención? Con algunos antecedentes y fueron trasladados a la comisaría de jurisdicción en este caso. Como así también, autos y motovehículos que circulaban sin la documentación o carente de alguno de los elementos de seguridad, motivo por el cual fueron remitidos hasta la comisaría 23 para su retención.